bien estamos de vuelta vamos 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 que estamos de vuelta 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 vamos bien estamos empezando, Rocket querido, Lulu Carp, vamos, ya somos dos, ya somos tres, vamos. Bien, el otro día justo dije, no los defiendo y no los critico, queriendo decir, los defiendo y no los critico, y en estas cuestiones del vivo, dije, cualquier cosa, pero que se entienda, que los defiendo y no los critico, como pasa con algunos artistas que no entienden que el tributo es una muestra de admiración hacia el artista tributar, el tributo es una muestra de cariño, me olvidé del mejunje, tuviste un astuto Rocket, Lara Guitars, te saludo, bien, bueno, vamos a esperar que vuelva Tom a la conexión, la pregunta que yo le hice a Tom, que es el cantante y guitarrista de Remolinos, es, ¿qué opina él de la opinión que tienen los músicos que se enojan por el tributo? Así que bueno, vamos a esperar que se conecte Tom y nos cuente. A todo esto quiero contarles que todas estas charlas las estoy bajando a mi canal de YouTube, son charlas intensas de una hora, hay algunas charlas que son muy técnicas, muy divertidas, hay algunas charlas que son un poquito más relajadas, donde hay guitarras, está todo muy variado. Aclaro que en estas charlas aprendí muchas cosas, pero por sobre todas las cosas me divertí, me divertí mucho, conocí gente, así que bien, a ver, Lulú Karp, me dice, parecieron muy interesantes estas charlas para conocer más la obra de Gustavo y saber puntualmente sobre guitarras y bandas tributo. Sí, sí, créeme, Lulú Karp, que yo aprendí, aprendí mucho y conocí mucha gente de esta forma también, ¿eh? Hay bandas como por ejemplo la de Tom, que no las pude ver en vivo aún por una cuestión de distancias. Tom vive en Buenos Aires, todos los shows que pude ver de ellos los vi a través de su cuenta de YouTube y cosas que él iba subiendo, que de hecho los invito a todos, esta noche Tom va a ser un vivo que quedó en hacerlo ayer y bueno, por cuestiones ajenas no se pudo hacer, pero lo va a hacer hoy. Así que, Marcelo Aguilera, Marcebulo, ¿cómo estás? Ahí los saludé a ayer. Bien, vamos a esperar, los artistas son así, ¿eh? Se toman su tiempo, ahora se va a conectar y lo vamos a charlar con Tom Fernández. Bien. Bueno, es bueno, Marcelo me mandó un dedito. Yo aprovecho a leer ahora porque después no puedo leer más nada. Me pongo a charlar con la persona y ya después no puedo leer más nada. Pero si quieren hacerle alguna pregunta a Tom, es el momento, antes de que se conecte, es el momento. Si me quieren hacerle alguna pregunta a mí, puedo responder cualquier cosa dentro de las cosas que se puedan responder, obviamente, ¿no? Voy a... La verdad, estoy pensando por ahí hacer este tipo de charlas, tal vez ahora cambiar un poco el eje central, ¿no? Como en esta fue la obra de Gustavo. Llevar las charlas para otro lado. Bueno, tuve algunas críticas, tuve unas críticas lindas y algunas no tan lindas, pero justamente esto es así. O sea, uno en el anonimato del Facebook o del Instagram puede criticar bien o mal a cualquiera, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Pepito Canallón dice, vos sos tal cosa. ¿Y quién es? Entonces, ese tipo de críticas, las cuales han sido medias... yo que antes me han hecho recalcular. A ver, ¿qué hago? Y las que me han dicho que les gustó, bueno, a esas las considero y me ponen contento. Y de hecho de que, bueno, se termina este ciclo acá hoy. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué le pasa a Tom, que no se conecta, porque resulta ser que Tom tenía un problema con la conexión. Así que, bueno, si quieren, porque me estoy quedando sin argumentos, hacerme alguna consulta, alguna pregunta, es el momento antes que vuelva Tom, porque después con Tom voy a hablar de todo y no voy a parar hasta, ¿quién sabe? Tal vez el tiempo que me deje Instagram, ¿no es cierto? Bien, ahí va. Tengo, le quiero mandar un abrazo, un saludo muy grande a mi iluminador, que me regaló un adminículo que me hace los ojos de Terminator. Ahí va. Bueno, él permanece en el anonimato, porque me dijo, por favor, no me mencione. Así que, bueno, no lo voy a mencionar. Bueno, Tom, ahí viene. Dale, Tom, mandame la solicitud. Y vamos a, dijo un amigo cordobés, vamos a continuar continuando. Bien. Así que, bueno. ¿Ahí estamos? Ahí viene. Sí, tenés que dar vuelta. Ah, no sé, vas a ser de ese lado o del otro. Ahí está. Ahora sí. Ah, ok. Ahí, escuchá, Tom. Eso te iba a decir justo, porque, Arias, ¿tenés un asistente de cámara? Tengo un asistente de cámara, sí, 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 mi mujer. Andrea, que siempre nos... Bueno, te decía que éramos cinco en la banda, viste, y antes me decían, ustedes son tres arriba del escenario. Bueno, nosotros somos cinco, en realidad, porque, bueno, arriba del escenario somos tres. Y abajo hay dos personas más, que no quiero dejar de nombrar, que son Andrea y Fernando, que siempre están ahí operando con las cámaras, con las luces, porque nosotros cuando vamos a tocar llevamos luces, armamos algo lindo como para poder ofrecer algo interesante al público, ¿no? Claro. Así que sí, sí. Por suerte, sigue conmigo, así que tengo un asistente de cámara en casa. O sea, estás en cuarentena con tu asistente de cámara. Sí, 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 en familia, por suerte. Eso habla bien de vos, Tom, eso es como, no sé, la diva total. Sí, la verdad que sí, por suerte nos agarra todos juntos en casa. Bien, escuchá, voy a retroceder, así armamos toda la previa de la pregunta, por las dudas si alguien se llega a enganchar ahora, que sepa de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Mi planteo había sido, después de un comentario tuyo, qué pasará por la cabeza de una persona que piensa, cuando ve una banda de tributo, eh, váyanse a laburar, qué sé yo, con esa forma despectiva, ¿no es cierto? Entonces yo, automáticamente, después de lo que vos dijiste, rearmo una pregunta y te digo, ¿qué opinás vos, Tom Fernández, cantante de Remolinos, de los que piensan que las bandas tributos no deberían existir, o que son, o que están mal y todo eso? ¿Qué opinás vos? Ah, ¿qué opino yo? Opino que, mirá, el público es difícil en sí, muchas veces, no sé, le han dicho a Pito, a Pito Páez, dejá de robar. Cuando hace temas de él, no sé, 1166, o, no sé, temas que son de él, históricos, que le dice, eh, no sé qué. O sea, la gente es muy difícil, la gente es muy difícil. Y con los tributos en particular, es como que, bueno, tienen una hazaña media rara en realidad, porque, a ver, nosotros en particular creo que, antes un poco te quería transmitir esto, hacemos un homenaje, me parece que, bueno, vos entrevistaste a Luis, entrevistaste a Ginés, entrevistaste a Brian, la verdad que nosotros lo que hacemos es, creo que más que un tributo, tributo creo que es un nombre genérico por ponerle a esto, porque me parece que cuando vos estás ya investigando, trabajando el sonido, trabajando la puesta en escena, trabajando, o sea, es mucho el trabajo, mucho el trabajo, obviamente que con un, o sea, esto acá no es un rédito económico, porque para poder hacer, digamos, emular lo que se ha puesto con miles de millones de pesos, este, arriba del escenario, emularlo con la, no sé, menos del 1% arriba del escenario. Sí, 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 que si lo hubiera no compensa todo el esfuerzo, si no hubiera el rédito. Entonces, es un homenaje, la verdad que se hace un homenaje. Entonces, partiendo de esa base, es como difícil que alguien venga y te diga, dejan de robar con esto, porque nunca estás robando, es como decirle, no sé, a una orquesta de tango que toca temas de Cadícam o, no sé, temas de, algo de Cardel, y que digan, dejen de robar con, no, o sea, creo que yo por lo menos te digo, me gusta ponerlo a ese nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, una banda, no una banda, perdón, una orquesta de música clásica, ¿sí? Tocando obra de Tchaikovsky. ¿Están robando con Tchaikovsky? No. Tal cual. Están reproduciendo algo que les gusta y lo transmiten con un espíritu y un sentimiento que, bueno, a vos te llega y lo sentís. Bueno, esa es mi idea. ¿Y por qué suponés que hay tanto enojo en algunos músicos en cuanto al tributo? Porque son puntuales los músicos, ¿viste? ¿Por qué suponés que hay tanto enojo? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Charlie García se había armado su propia banda con los chilenos que hacían cover de él, ¿te acordás? Bueno, teniendo en cuenta eso, es más, te digo, cuando el primer bajista de Yamiro Cuey se cansa de las giras, y se cansó creo que en el, ahí, no sé si era el segundo o tercer disco, pero ya se cansó, el bajista que conocieron después de un show, tributo a ellos, fue el bajista actual, el bajista, o sea, ¿por qué pensás que hay ciertos músicos que se enojan con los tributos? O sea, estoy hablando de los tributos, no en particular los tributos, sino ¿por qué pensás que hay ciertos músicos que se enojan con el tributo? Yo no sé si eso no pasa solamente en algunos músicos locales, ¿no? Porque estaba pensando, ahora que decís eso, se me vino a la cabeza Kiss, Kiss Arman, Kiss Chris, creo que es. Claro. Que es como un evento masivo en donde varias bandas, tributo a Kiss, van, y ellos son los que hacen las presentaciones, y les dan premios, y... In excess. In excess, sí, totalmente. Queen. Queen. Sí, olvidate. Entonces, es como que, sí, es raro, no sé, la verdad que es raro, es raro. Uno dice, no, bueno, yo tengo mi propia música, sí, yo también, yo tengo mi música, y cuando la toco, y me gustaría saber si alguno de los 17.000 personas que lo siguen, escucharon algún material, yo lo creo. Yo te digo, con respecto al tributo, yo lo veo totalmente distinto, porque a lo mejor hay cuestiones que hacen que yo lo vea distinto, ¿no? Pero si yo salgo a la calle, y hay un flaco que se personifica como yo, que se viste como yo, que quiere hablar como yo, y que quiere tocar la guitarra como yo, y yo lo abrazo y me pongo contento. Flaco, gracias por querer ser como yo. Yo no tengo nada de manso. Por eso digo, o sea, por eso te pregunté, insistí tanto en esto, porque no entiendo cuál es el enojo, realmente no lo entiendo. La verdad que no sé, capaz que en una de esas hay alguno de la banda que, a ver, yo sé que hay una banda en particular en donde el baterista y el bajista de esa banda no le gustan las bandas de tributo, y pensaba si no será porque en realidad mucha gente que hace esos tributos no están pensando mucho en el baterista y el bajista de esa banda, sino más bien están pensando en el cantante de esa banda. Claro, pero fíjate, mirá, te detengo, te detengo. Vos fijate que vos casualmente mencionaste, que a lo mejor no es ese caso, pero a lo mejor mencionaste que hay un bajista que te gusta, ¿entendés? Y él por qué supone que no, él por qué supone que no, si también lo admiramos y está todo bien, ¿por qué? Pero totalmente, lo defiendo, aparte, me pongas a quien me pongas adelante y lo defiendo, porque aparte, mirá, me voy al caso de Z, yo por ejemplo, te digo, estoy en grupos de bajistas, en algún momento también, en el 2015, cuando estaba empezando a retomar un poco, a tocar, decía, bueno, viste, no sabía muy bien, el bajo me gusta, me gusta mucho, me gusta el sonido, me gustan los graves, y aparte, viste, me gusta tocar así, viste, con el groove, viste, que te lleva el bajo, ¿no? O sea, para mí en una canción el bajo es como muy importante. Y, bueno, me había puesto también a investigar un poco, qué sé yo, y veía en muchos foros que a Z lo mataban, decía, no, porque Z no toca nada, porque Z esto, Z lo otro, yo decía, no, pará, Z es una bestia, porque Z primero que pone los dedos justos que tiene que llevar la canción. Y aparte, en vivo, en vivo, era una cosa tremenda, como la escena que tenía, o sea, cómo te llevaba todo, Gustavo está parado tocando la guitarra, cuando deja de cantar se puede mover, pero mientras tanto, el que se movía, que iba, venía, que saltaba, que era Z. ¿Z? ¿Z escuchará? ¿Z escuchará este fragmento de charla? ¿Lo escuchará? No sé, yo a Z lo conocí, Z lo conocí, tuve la suerte de conocerlo en el año 2003, en el año 2003, tenía una banda, Suite Solar se llamaba, habíamos preparado un material que la verdad que estaba muy bueno, y en ese momento, ya no me acuerdo ni cómo fue, que llegué al socio de Z y, bueno, terminamos reuniéndonos en Alerta Discos, que era la productora que tenía Z en ese momento, fui al estudio, estuvimos charlando, o sea, tomamos café y todo, lo verdad, varias veces, charlamos varias veces, va, varias veces, no sé, por no, dos, tres veces nos juntamos en el estudio de él, y bueno, nada, la verdad que, tipo macanudo, la verdad que es macanudo. Mirá, yo te digo, o sea, yo estas charlas las hice así con músicos fanáticos, con gente que se apasiona en la charla, de hecho que vos fijate que venimos charlando y yo creo que si no fuera porque Instagram en algún momento nos va a tirar el corte, o sea, le damos. Seguro. Bueno, esta, y que se entienda, esta es la, es nuestra primera charla, o sea, a no ser que por WhatsApp y por ida y vuelta, o sea, es nuestra primera charla de cara a cara. Yo en algún momento, cuando pensé estas charlas, que primero prioricé a hacerlo con músicos que estuvieran en actividad, por un momento se me ocurrió por la cabeza, digo, mirá si se pudiera hablar con Richard o con Cole, con Zeta, y al mismo tiempo me pareció tan lejano esa posibilidad, pero tan lejana, ¿me entendés? Que, o sea, me duró un instante la idea, ¿me entendés? Qué sé yo. Sí, yo lo veo así. O sea, a ver, no sé ahora, pero sí, mirá, te digo, hace poco hubo una muestra de música, hay una muestra de música, para la gente que no sabe, son exposiciones de lutería, y nada, fabricantes, sobre todo nacionales, y después, bueno, ahora agregaron un poco de afuera, es como un, nada, son una convención de músicos, básicamente, ahí va todo el mundo. Bueno, en diciembre, creo que fue, sí, si no me digo que fue en diciembre, fui, fuimos con mi mujer, y... Con la camarógrafa. Con la camarógrafa, sí, sí, totalmente. Y, bueno, ahí nos cruzamos ese día, porque era el último día, el domingo, a la tarde, este, con Richard, y con Andrea Álvarez. Mirá. Y, sí, sí, la verdad que, bueno, Richard, nada, estaba hablando con otra gente, me pude sacar una foto, ese fue todo el contacto, así como rápido, viste. Con Andrea, no, Andrea es re macanuda, hasta la verdad que, más, yo creo que Andrea, si le escribís y le mandás un mensaje, Andrea, más que agradecida de poder contarte, charlar un poco, y Andrea tiene una carrera tremenda también, Andrea Álvarez, no nos olvidemos, fue percusionista de Soda, este, durante una gira larga, este, que fue toda la época de la canción Animal, y, bueno, terminó, o sea, es más, salió de una banda medio saturada, viste, de estar ahí adentro de esas giras extensas. Sí, no, igual te digo, en las internas de las giras debe haber un estado, a veces, de locura tremenda. Yo relaciono mucho las giras con el viaje de estudio de la secundaria, salvando las distancias, ¿no? Pero debe ser más o menos una cosa así, de no parar. No, el tema es que las giras dependen, no sé, me parece que hay partes que son, yo también he charlado con algunos músicos y tuve así la suerte de conocer a algunos que, nada, o sea, te cuentan, las giras son como, o sea, sí, tiene una parte que, bueno, es si está todo bien, bueno, hay una parte del relax, donde, bueno, podemos, no sé, compartir un asado, no sé, compartir algo y está todo más que bien. Pero después también tenés el extenuante de estar fuera de tu casa durante varios días, en un momento que no querés saber más nada, con el que está al lado tuyo, que tiene otras costumbres, otras formas de vida. De hecho, de que la carrera de Soda la resume Alberti cuando en la despedida dice, gracias por estos 14 años de felicidad. O sea, 14 años, yo no sé cuántos kilómetros, cuántos aviones, cuántos hoteles habrán hecho, porque en 14 años hicieron, o sea, dieron la vuelta ahí de vuelta por todos lados, o sea, debe haber sido desgastante, desgastante. Sí, creo que, a ver, en esa época, no sé si, por ejemplo, a ver, estoy pensando en YouTube, por ejemplo, ¿no? YouTube, este, YouTube tiene, por ejemplo, te saca un disco, hace una gira de dos años con ese disco, y después paran, y están como tres años o cuatro años sin sacar nada. O sea, ahora, ¿no? En este último tiempo. No sé si Soda, me parece que se tomó muy largo el hecho de decir, bueno, basta, no tocamos más, aguantaron diez años y se volvieron a juntar, porque fue en el 97 que hicieron el último concierto, 2007, que fue Me Verás Volver. Claro, lo que pasa es que entre el último concierto y el Me Verás Volver, hay un montón de discos importantes de Gustavo. Claro, esa carrera de Gustavo hizo... Claro, y el otro día justo venía un documental que Gustavo estaba esperando que ahí vamos, estaba esperando que ahí vamos tuviera la fuerza, o sea, que tenga la fuerza que tenía que dejar para después volver con Soda. Si ahí vamos no hubiera sido un éxito, él creo que no hubiera vuelto con Soda en esa reunión, pero como la tuvo, dijo, bueno, listo, volvemos. Y yo creo que la carrera de Gustavo, o sea, corregime vos si me equivoco, pero yo creo que la carrera de Gustavo, después de ahí vamos, como solista quedó en un punto muy alto, cuando hace, cuando se junta con Soda Estéreo, pasa a tener la popularidad de Soda, y después volver a pasar a ahí vamos era como un desafío gigante, o sea, superar el concepto musical de ahí vamos iba a ser tremendo, y con Fuerza Natural creo que consagró y cerró con broche de oro, broche de oro, con moño rojo la carrera, la cerró de una forma magistral, ¿o no? Sí, a ver, Fuerza Natural es un disco muy conceptual, está muy bien pensado, la puesta en vivo, la verdad que me hubiese sido un disco que me hubiese gustado ver en vivo, Fuerza Natural. Yo de Gustavo te digo, solista, lo único que vi fue Bocanada, en el año 98, lo fui a ver al Gran Rex, acá con la camarógrafa, lo fuimos a ver al Gran Rex, ese fue el último show que vi de Gustavo, solista, en el medio pasó un montón de agua, pero sí, la verdad que es como fuerte, creo que Fuerza Natural estaba bueno para la puesta en escena, para hacer todas las cosas. A mí Fuerza Natural me sugiere viajar, vos sabés que es un disco que si tenés la suerte de llevarlo para escuchar en una ruta, es ideal, ideal, a mí me sugiere un viaje, ruta y dale, 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 me sugiere eso, desde principio a final, todo, me parece que tiene unas letras, unos conceptos de letras que están buenísimos, y está bueno a veces descifrar esas letras a medida que pasa el tiempo. El otro día, te cuento una cortita, escuchando cuando dice un compás de luz, y ahí en un momento me imaginé, o sea, viste, el faro, pero un compás de luz, o sea, claro, era el círculo del faro, y relacioné todo eso y dije, mirá esta frase, y de a poco voy sacando por ahí, digo, wow, esto está buenísimo, y es como ir redescubriendo la obra, eso está bárbaro, eso está bárbaro. Es que creo que lo que tiene Gustavo me parece que es eso, tiene un montón de conceptos, un montón de cosas que hay que ir redescubriendo todo el tiempo, porque, bueno, incluso esto que te decía, cuando me metí con el tributo, empecé a investigar los sonidos y esto y lo otro, porque una cosa es escucharlo, es más, hasta te digo la verdad, como guitarrista, una cosa es decir, bueno, voy a tocar un tema de soda, y agarrarlo y decir, bueno, así, 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 lo tocas, sí, te puede sonar, pero cuando lo empezás a escuchar realmente como ves el tema, te vas a encontrar con que las notas que pusiste vos seguramente no son, porque siempre tenía otra vuelta, otra forma, viste, de, no sé, en lugar de hacer un re con, así, cuando uno hace un re, no, el tipo te hacía un re todo con la mano completa. Sí, aparte que él componía también desde los efectos, o sea, él, por ejemplo, remolinos, o luna roja, o cuantas canciones que son acordes, pero con toda una masa de procesadores o de efectos, que vos decís, ¿cómo logra eso? Sí, eso creo que me parece que es una, a ver, todas las partes de lo que es efectos es algo que no vamos a terminar de descubrir nunca, ¿no? porque, por más que uno sepa, no, lo que pasa es que acá usaba tal efecto, o acá usaba tal guitarra, tal micrófono, tal, ¿y con qué configuraciones? Claro, sí, 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 sí. Sí, la guitarra, qué sé yo, no sé, el efecto te lo podés, sí, lo vas y lo compras, pero lo que pensaban, lo que diseñaban era muy grosso, ¿no? Sí, es así. Mirá, antes de ir cerrando con este ciclo de charlas, quiero aprovechar y te quiero felicitar por el tributo, y te quiero agradecer, te quiero agradecer porque, bueno, me permitiste compartir esta charla, me dejaste entrar ahí un ratito en tu rincón creativo, y aparte estuvimos ahí salvando los obstáculos y no suspendimos nada, y lo hicimos. Lo podemos usar, sí. Que si la gente supiera todos los problemas que tuvimos por ahí, por esas latitudes. Así que, bueno, para ir cerrando, decime cómo son los planes a futuro, apenas se abran las puertas de esta cuarentena, cómo se sigue con Remolinos. De movida, bueno, ahora en breve seguramente estemos sacando algunos videos, bueno, videos colaborativos y videos con videos propios de material que tenemos grabado, y seguramente, bueno, nada, la idea es armar algún teatro para, la idea es armar ya teatro para mitad de año, de hecho, bueno, este año otra vez está el evento Porcelati, por los 61 años de Gustavo, pero, bueno, no creemos que sea posible, así que, nada, la idea va a estar seguramente puesta, el foco va a estar puesto ahí, ¿no? En armar algún evento grande que la gente pueda venir y disfrutar un buen show. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Creo que está todo dicho. Tom. Sergio, gracias, gracias por la invitación, gracias por este ciclo, que la verdad que es como una, nada, es un mimo para los que hacemos esto, sé que, con los que tengo conversación, de la gente que entrevistaste, con Ginés, con Fernando, con Luis, con Brian no tengo mucha conversación, hemos hablado alguna vez, pero te digo, ya sea con Ginés, con Fernando, con Luis, están muy agradecidos, y para nosotros es, nada, una gratitud que nos hayas podido entrevistar en este ciclo hablando de Gustavo. Mirá, dos cosas, primero se me pone la piel de gallina, porque realmente cuando me emociono me pasa eso. Segundo, yo lo único que hice fue hacer un poco el nexo, ¿me entendés? Toda la charla, todo lo llevaron ustedes, los músicos, los que interpretan con pasión, con fanatismo, las canciones, hicieron todo el trabajo ustedes. Yo, nada más que uní las piezas y las dejé. Lo hice porque fue un poco la idea de hacer esto para compartir experiencias, y la verdad que lo que decía al principio del video, aprendí muchas cosas, por sobre todas las cosas me divertí, y eso creo que está bien. Así que, bueno, me alegro que, me alegro que la hayas pasado bien, así que, espero que apenas se abran las puertas de este lío, empiecen a girar, y si vienen por acá por Rosario, es un hecho de que ahí voy a estar primero. Será un placer. Bueno. Tom, nuevamente te agradezco, y de paso ya quedate porque ya cierro, ya bajo la persiana. Estas charlas terminaban hoy, ahora no tengo las palabras justas como para agradecer a los que han visto esta charla y a los que las van a ver luego, así que este cálculo que ahora cortaré, prepararé alguna cosita en video como para subir y agradecer bien porque, como todo ciclo cuando se termina, viste, hay una cosa ahí que uno a veces no puede manejar, así que, pero esto está bueno. Así que, nada. Como hubiera dicho Gustavo, gracias. Un abrazo, gente, a todos, nos vemos.